¿Y desde cuándo yo no puedo entrar a tu cuarto? ¡Desde ahora! A ver, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué están así como enojados? ¿A usted qué le interesa? ¿Por qué me interesa es que lo pregunto, Andrés? ¡Ja! Me parece que alguna mala idea les anda rondando la cabeza a juzgar por las caras que tienen. ¿Le preocupa mucho lo que pensamos? Me preocupa, sí. Y sobre todo que el papá de ustedes está enfermo y parece que no se dieran cuenta. Tú lo cuidas bastante bien, ¿eh? Ahí quería llegar. Pero acaben de decir qué es lo que tienen por dentro. Pues muy bien. Ya que se peña, ¿nos podría contestar algunas preguntas? Claro que sí, Andrés. Pregunta lo que quieras. Usted sabía que papá mandó llamar al licenciado Garrido, ¿no es así? Por supuesto que sí. ¿Por qué no nos dijiste nada? Porque él no quería a Chelo. Pero usted debe estar muy bien enterada de lo que papá trató con el licenciado. Don Anselmo tiene la edad suficiente para resolver esas cosas por sí solo. Y además no tiene por qué darme cuentas. Parece que a él le agrada contártelo todo. Igual podría hacerlo contigo, si estuvieras a su lado y fueras más cariñosa. A papá no le gusta hablar con nosotros. Con los únicos que él platica, es contigo y con Jesús. Pero si los quiere a todos por igual. Si no fueran tan soberbios, se darían cuenta de ello. Usted no es nadie para juzgarnos. Bueno, eso creen ustedes. Mire, conmigo cuídese, señora. No estoy dispuesto a soportarle más sus atrevimientos. ¿Es un atrevimiento el que te cuide y que te atienda desde que naciste hasta hoy? Bastante caro ha sabido cobrar por eso, ¿no es así? Olvidando. Que eres una sirvienta. No. Nunca lo olvido. Como tampoco olvido que los crié desde pequeños. Como si fuera la madre de todos. Aquí. Aquí tienes el resultado de la falta de escrúpulos de papá. Sí. Ya lo veo. ¿Qué estás diciendo, Chelo? Que por muy amable que haya sido con mi padre, a nosotros no nos va la gana de conocerla como madrastra. Eso es todo. No lo soy. Porque para eso tendría que ser la esposa de tu papá. Pero les aseguro que los quiero, los quiero mucho más que si fuera su verdadera madrastra. Pues a nosotros. No nos hace ninguna gracia que nos quieras. Además, déjale de hipocresías. Durante todos estos años, no he hecho más que manejar a mi padre. Pues ya se le va a terminar el entretenimiento, señora. Insolente. ¿Pero qué es lo que pasa? Pasa que Soledad se olvida de quién es y de quiénes somos nosotros. Tú tienes la culpa, Chelo. Tú. Que has llenado de veneno y de resentimientos el alma de Andrés. Tú que me odias por haberte salvado de las manos de ese... Sinvergüenza. Pero ya va. Te ensucies. No vale la pena. Que sea la última vez que usted me dirige la palabra mientras yo esté en esta casa, señora. Un grato. Malagradecido. Decirme a mí, a mí. Tú. Eso. Precisamente, tú. En Soledad, no llores. No te pongas triste. No, si no lloro por eso. No, no lloro de tristeza, sino de rabia. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que van a poder hacer lo que les dé la gana? No. Ninguna de ustedes va a hacer lo que les dé la gana. Porque yo no lo permitiré. ¿Con qué ya lo sabes, Andrés? Si tú eres el que inicia algo, mira, soy capaz hasta de abofetearte. Se lo veré, señor. Porque antes yo la golpearía. Eras toda mi alegría, de mi sueño eras la luz. No. No.